1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la Bueno, ya estamos en los últimos minutitos de esta linda, linda tarde de 13 de mayo, miércoles Perla, estoy fascinada con tu conjunto, me encanta esa blusa Muchas gracias, sí, la verdad que a mí también me encanta y tengo que agradecerle a toda la gente de Marcoa Corrientes porque impresionante este look que por supuesto lo vamos a estar subiendo a todas las redes Así que gracias nuevamente a Marcoa por acompañarme en este espacio literario Cata de Libros Me encantaría, hablando del espacio literario, mañana vamos a tener, mañana jueves vamos a tener nuestro vivo para hablar sobre Cata de Libros, Perla, mañana a las 20 horas invitamos a toda la gente a través del Instagram de arroba María de Lirio TV y del Instagram de, tu Instagram sería, ¿no? Claro, Cata de Libros, así es Cata de Libros, o sea, arroba Cata de Libros, ¿verdad? Arroba Cata de Libros Perfecto, bueno Vamos a hablar un poco de todo por ser la primera vez más descontracturado, que la gente nos pregunte que asesorarlos de alguna manera y charlar un poco para abordar este tema tan rico, tan interesante que tiene que ver con los libros Qué gran mundo hay en la escritura, en las letras, en los libros y a pesar de que uno dice, bueno, en la era digital, pero no es lo mismo leer con el papel, leer con los libros Yo sueño, a veces cuando hacemos entrevistas con grandes profesionales o con, cuando vos, Perla, entrevistas, por ejemplo, a escritores y tienen detrás esas bibliotecas llenas de libros ¿Vos sabés que ese es mi sueño? Qué lindo, y bueno, tenés que ir armándote porque sé que sos bastante lectora también Sí, exactamente, la verdad, me encanta leer A veces, no tengo el tiempo que quisiera, o no me lo hago realmente, no me lo hago Pero me encanta leer, ¿viste? Cuando entrás al mundo de las palabras y te vas como metiendo en ese mundo del libro Es lindo, es muy lindo Sí, totalmente, cuesta, cuesta un poquito porque a mí me pasaba hace varios años atrás que me compenetraba tanto con la lectura que cuando terminaba sentía como un vacío existencial Sí, que querés que siga la historia, y qué más pasó, por ejemplo, en las novelas, ¿no? Y qué más pasó, y qué fue de la vida de la gente después, o del personaje, mejor dicho El otro día hablábamos con un especialista y nos decía que para él una recomendación era que cuando un niño nacía había que regalarle una biblioteca Qué lindo, totalmente Sí, sí, él sugería realmente que el niño debía, cuando llega a los 12 años que había terminado, concluido lo que sería la primaria, la escuela primaria, ya tenía que tener leído 48 libros Sí, totalmente, y bueno, en estos últimos tiempos también se ha dado gracias también un poco al trabajo en la industria cultural infantil que antes era el padre quien le llevaba a los niños a comprar libros y hoy los niños le arrastran a los padres para comprarse libros Es más, lo que ha empezado a venderse todo lo que sea la industria infantil y adolescente es impresionante, los adolescentes leen muchísimo El boom creo que fue con Harry Potter, ¿o no? Sí, totalmente, El Señor de los Anillos Pero después quiero que me cuentes la historia de la escritora de Harry Potter quiero que me cuentes porque creo, escuché, que tiene como un inicio creo que hay una película de hecho, pero que yo no la vi donde cuenta la historia de ella Sí, totalmente, vamos a hablar de eso mañana a las 8 de la noche en el vivo por Instagram y también quiero contar la experiencia y lo loco de muchísimos profesionales que de ser ingenieros, médicos reconocidos a recorrer el mundo dejaron todo para dedicarse específicamente a escribir y hoy son grandes referentes en el mundo de la literatura Qué bueno, qué bueno Y vos ya comenzaste a hacer, aunque sea, tus apuntes Estamos en eso Ah, muy bien, muy bien Qué desafío, ¿no? Qué desafío Porque también es, tal vez, plasmar conocimientos pero si no, tal vez, plasmar vivencias también de uno Sí, te cuento que a raíz de esta pandemia, de esta cuarentena obligatoria empecé a escribir Ah, mira Hace mucho tiempo que digo, bueno, voy a empezar obviamente que armar un buen libro puede demorar entre un año y dos años Claro Pero empecé a escribir y me pareció muy interesante comenzar en esta era justamente Qué bueno Y por ahí hasta dejar plasmado a raíz de la historia que uno elige toda esta situación y vivencia de esta pandemia que va a quedar en la historia Me encanta, me encanta y me encantaría tomar un taller de escritura Ahí está, mira lo que te digo O sea, taller de escritura como para poder, aunque sea, no te digo escribir un libro pero aunque sea memorias, mis memorias para después recordar Eso lo tuve que haber hecho antes de viajar, por ejemplo Porque siempre dije, tengo que escribir todo O sea, cuando uno viaja está bueno como escribir todo lo que va viviendo No solamente lo que va viendo, sino las emociones, las sensaciones que uno va sintiendo Al descubrir, por ejemplo, nuevos lugares Nuevos amigos que uno hace viajando también Exactamente Totalmente Es así Bueno, terminó nuestro tiempo, terminó la tarde, ya está listo Nico Bulatovich, Perla, para comenzar Buena tarde, así que nos toca despedirnos Así es, tenemos que irnos Y bueno, se encuentran de nuevo Mañana, por supuesto, de 15 a 17 horas con María Delirio Mañana que tenemos un programón for export Otra vez como el día de hoy Porque vamos a estar hablando con el reconocido diseñador Uno de los números unos No el número uno, porque yo sé cuál es el número uno Pero está ahí entre los primeros El señor Gabriel Lash Va a estar en contacto con nosotros Con la producción de María Delirio TV También vamos a estar hablando con la señora Valeria Rolón Así que vamos a estar Vamos a tener una linda tarde para compartir nuevamente Una tarde entretenida y linda para disfrutar Así que nos volvemos a encontrar mañana Un beso grande, Perla Mañana nos vemos a las 20 horas Mañana a las 20 horas Chau, chau, hasta mañana